Esta de aquí es la nueva bestia, desarrollada por la división de Ford Performance para los entusiastas del todoterreno. Esta cuenta con un potente motor de 2 litros Biturbo Eco Blue, tecnología de la nueva generación de motores diesel desarrollada por Ford, entregando además 213 caballos de fuerza y 500 Nm de torque. Su caja es de 10 velocidades, la cual comparte con la F-150 Raptor. Ford y Microsoft revelaron que la Ranger Raptor formará parte del juego Forza Horizon 4, claro que sí, esto para los amantes de los buenos videojuegos. Como se trata de algo especial, BF Goodreads diseñó estas llantas con un perfil 285-70, un rim de 17 pulgadas, aleación en aluminio. El diseño del marco incorpora una nueva geometría para la suspensión grande, lo que proporciona a Raptor, un mayor recorrido de rueda y trayectoria. Los amortiguadores son exclusivamente fabricados por FOSS Racing Shocks, con un pistón de 46.6 milímetros en la parte delante y trasera. Diseñados para el todoterreno de resistencia fuera de la carretera, los amortiguadores, junto con la suspensión de largo recorrido, permiten un rendimiento de amortiguación insuperables. Todo esto gracias a la tecnología interna Bypass. De la Ranger Raptor se espera que llegue a Colombia y algunos países latinos. Ranger Raptor equipa la última tecnología de conectividad de Ford, SIM 3. Compatible con Android Auto y Apple CarPlay. También con el sistema SIM AppLink. Activación por voz para teléfonos inteligentes. Su pantalla de 8 pulgadas que funciona con tecnología de navegación por satélite. Esta a su vez funciona fuera de carretera en ubicaciones remotas. Inclusive ofrece la función de migas de pan, para dejar un rastro cuando exploras un área desconocida. Amigos de YouTube, por ahora esta es una novedad internacional. Esperemos que llegue a nuestro país para poder realizarle un video completo. Nosotros nos vemos en una próxima ocasión. Música 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 Música